Para Consensus es muy valioso contar con su aliado estratégico más importante, en este caso es SAP. Le damos ahora la bienvenida a Ángela Pinzón, gerente de canales SAP Business One, que nos hablará acerca del arte de lo posible en la economía digital. Ángela es administradora de empresas del ICESI de Cali y cuenta con una especialización en mercadeo y psicología de consumidores de tecnología de la Universidad Javeriana. Su trayectoria en SAP ha sido como especialista en soluciones de innovación dentro de SAP para el segmento de Key Accounts de Colombia y Ecuador. Ahora, Team Leader SAP Business One para el mismo territorio. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Buenos días para todos. Primero que todo, un agradecimiento muy especial. Aquí está sentado, yo creo que una buena parte de nuestra base instalada Business One en Colombia, lo cual nos llena de satisfacciones y de transmitirles que gracias a ustedes hemos logrado crecer nuestra solución. Para los que llevan muchos años seguramente en Business One han visto la evolución y la transformación que hemos tenido y eso claramente solo lo hemos dado gracias a ustedes y a sus sugerencias, su trabajo día a día con una plataforma que nos apasiona y que seguramente, como lo vamos a ver ahora, está por crecer y por tener cada vez más innovación para sus compañías. Vamos a compartir algunos puntos claves del mensaje que se vive dentro de SAP alrededor del mercado en crecimiento. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestros segmentos de mercado en ERP y en soluciones de valor para compañías grandes, multinacionales, pero igual de importante es para nosotros el mercado de empresas en crecimiento, donde a nivel mundial, para darles un dato, somos el 50%, representamos el 50% de los ingresos y también de la investigación y desarrollo y lo que ponemos de innovación en nuestros productos para SAP. Frases de nuestro presidente mundial, de Bill McDermott, básicamente para resaltar un tema muy importante y es la transformación digital se hace con qué, con gente, con cosas, con procesos, involucrando claramente en los negocios, tecnología de valor, soluciones de valor que al final nos lleven a que analizar datos y acercarnos cada vez más a nuestro cliente final. Obviamente eso es muy bonito y seguramente está en las frases de todos los grandes pensadores, de los grandes presidentes de todas las compañías y sobre todo de tecnología, pero claramente siempre el gran reto es cómo pasar eso que están pensando en Alemania o en Estados Unidos o donde sea, cómo pasarlo a nuestra economía latinoamericana y a nuestras empresas en crecimiento, donde realmente hay una verdadera necesidad de transformación. ¿Y qué hacemos nosotros? Cada año contratamos un estudio con IDC, un estudio mundial, pero que los resultados salen dados en cada una de las geografías, en este caso Latinoamérica y cómo lo vemos en Latinoamérica y a partir de esos estudios es que se empiezan a crear todas las transformaciones y obviamente con la retroalimentación de todos ustedes empezamos a meter dentro de nuestro roadmap de producto, de solución, claramente lo que viene para los próximos años. Voy a compartirles muy rápidamente los puntos claves que salieron de ese estudio este año que básicamente es de información recogida el año pasado y es primero, ¿qué pasa aquí y qué estamos viendo acá? Para Latinoamérica el 7% de los presupuestos de las compañías se va para dónde? Para tecnología. Digamos que en otras geografías claramente el porcentaje es mucho mayor aquí en Latinoamérica y en Colombia estamos alrededor también de ese número, pero hay un punto súper importante y es claramente cómo va creciendo esa inversión año tras año. Seguramente para muchas latitudes ese crecimiento ya está estancado, es el mismo claramente año tras año, pero en Latinoamérica en particular es un porcentaje que va creciendo a unos niveles muy diferentes a todo el mundo. Estamos alrededor de un crecimiento del 7% también donde año tras año las compañías están viendo la inversión en tecnología muy, muy relevante para crecer y para entrar a un tema de economía digital. ¿Y qué pasa? Pues claramente lo que estamos viendo y en el estudio salía muy marcado que el 39% de las empresas en crecimiento coincide en que definitivamente tienen que hacer grandes inversiones para transformar sus compañías, para supervivir, o sea, para realmente diferenciarse en un entorno totalmente complejo en términos de competencia, claramente para los próximos ocho años y esa cifra es aún mayor en las compañías de Latinoamérica. Si bien a nivel mundial dice el 38%, sí señor, aquí estoy listo para cambiar, para transformarme, en Latinoamérica estamos hablando de un 65%, las compañías diciendo, venga que me quiero transformar. Obviamente si hacemos una encuesta aquí en todos los que estamos, ¿se quiere transformar y quiere entrar a la economía digital? Todos decimos que sí, o sea, todos estamos de acuerdo, pero ¿con quién lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Quién realmente es el que me dice? Y creo que es una frustración de todos los empresarios. ¿Quién me dice esto? ¿Cómo se come? ¿Por dónde cojo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que hacer mis inversiones realmente para ser diferente y para entrar a un mundo competitivo diferente? Y claramente hay una realidad que si la traemos a la PYME ya o a la empresa en crecimiento en Colombia es que nuestras compañías son de este tipo, o sea, al final del día nuestras compañías están en este segmento y tenemos claramente unos obstáculos muy claros que seguramente son el caballito de batalla de sus compañías todos los días, flujos de efectivo, incremento en la competencia, reclutamiento y retención de nuestros empleados, los empleados que cada vez con los millennials son más difíciles de contener en una organización, los capacitos en MEVAN, ¿qué hago para trabajar con estos temas? ¿Cómo obtengo financiamiento? ¿Cómo crezco? Y claramente son obstáculos que son responsabilidad de todos y son responsabilidad de nosotros como gran compañía ofreciendo soluciones, consensos como socio de negocio también entendiendo su situación y cómo la llevan a otro nivel porque claramente en ustedes está todo el cambio, o sea, solamente transformándolos a ustedes es que vamos a generar una competitividad muy diferente para nosotros y hablando específicamente de Colombia. ¿Por qué? Pues claramente porque somos un segmento que contribuye entre un 50-60% al Producto Interno Bruto de este país, representan el 58% del gasto en tecnologías de información y aquí entramos nosotros otra vez como SAP a decir, a ver, claramente es un segmento al que le voy a invertir cada vez más, al que voy a escuchar cada vez más y al que le voy a ofrecer cada vez más soluciones de valor de alto impacto porque aquí es donde está representado también al final del día nuestro ingreso como compañía de tecnología. Y claramente están generando aproximadamente el 80% de los empleos, es donde tenemos que cooperar como país. ¿Qué pasa? Y hay un tema de cambio de actitud, hay un tema de cambio de mentalidad y lastimosamente en la encuesta sigue saliendo la relevancia que las compañías le están dando a su tema de eficiencia interna. Claramente es un tema supremamente importante, es un tema relevante en términos de reducción de costos, cómo incremento productividad, cómo mejoro mi proceso de negocio, cómo incremento los ingresos, pero aún estamos muy rezagados en lo que le estamos dando de valor a temas de innovación. Todavía introducir nuevos productos y servicios al mercado, retener clientes, expandirnos geográficamente, mejorar estrategias multicanal, retener el talento, están en la agenda, pero todavía le estamos dando mucha prioridad a un tema de eficiencia operativa y la innovación la estamos dejando en una agenda de lado o definitivamente necesitamos aliados, socios de negocio en términos de gente, de procesos, de unión con las cosas que me digan cuál es el camino y me lleven a ese otro nivel. Seguramente la respuesta es más la segunda, lo quiero hacer, pero cómo lo hago, quién me dice cómo lo hago, con quién lo hago y quién es el que me va a llevar a otro nivel. Y claramente existe todo un reto y cuando se le pregunta a las empresas en crecimiento, usted que ve dónde quiere crecer, dónde quiere mejorar, es ayúdeme por favor a llegar al cliente de una manera totalmente diferente. Obviamente ya de hecho en la presentación de Benjamín y ustedes lo ven todos los días, esto no es algo para repetírselos, pero las compañías que están buscando unos canales que los hagan ser más móviles y un dato súper interesante en esta encuesta es que el computador ya no existe, o sea, todo el mundo crece, entramos por todos los canales que quieran, pero al final del día nuestro computador es el menos relevante a la hora de tener un acercamiento con el cliente. Entonces, cómo nos acercamos cada vez más a ser más móviles, cómo somos más nube, cómo nuestras inversiones en tecnología no están en el servidor que tengo aquí debajo de mi escritorio y que tengo que administrar y que tengo que estar en shock esperando a que se me caiga y cómo no se me cae obviamente toda mi organización, cómo darle continuidad a mi empresa de una forma diferente. El tema cloud está seguramente en la agenda de todas sus compañías y es donde nosotros también tenemos esa gran responsabilidad y cómo hacer sistemas ágiles y directos, cómo hacer que para ustedes la preocupación del back office no exista, que sea un proceso totalmente simple, ya le den check a un sistema de información que les sirve, que les administra sus procesos contables administrativos de ventas perfecto y cómo empiezo a pensar más en la parte final, en el cliente, cómo integro mi cliente a un mundo donde ya está totalmente automatizado y eficiente. Y ahí es donde se nos abre un mundo de posibilidades grandes y lo tienen ustedes en las manos, seguramente en la mayoría de sus compañías ya implementada en nuestra plataforma, cómo usando un solo sistema de información puedo lograr esta innovación y esta eficiencia claramente al mismo tiempo. Y es ahí donde entramos nosotros como solución, como compañía que respalda una solución que como ustedes en crecimiento también estamos en crecimiento y en crecimiento exponencial en términos de innovación, donde hoy por hoy tenemos a nivel mundial más de 60 mil clientes de toda industria, absolutamente de todas las industrias. Está pasando también con nuestra solución con SAP Business One algo muy interesante y es que hasta hace unos 4 o 5 años nuestros segmentos seguían siendo empresas pymes, empresas que trabajaban con unas, digamos que con unas calidades y funcionalidades específicas específicas, ahora ya esa barrera se ha eliminado totalmente. Antes de pronto esa restricción se la ponía un poco la capacidad de procesamiento y la tecnología en la que estaba construida, ahora la tecnología en la que está construida le quitó ese techo. O sea, hoy estamos llegando cada vez más a compañías grandes, a compañías medianas, importantes, que ven en Business One también la forma de solucionar todos sus procesos y todos sus dolores internos y cómo llegar al cliente de una mejor manera. Por eso es que hemos crecido exponencialmente en términos de clientes, hoy en más de 150 países, localización en más de 43 países también, totalmente un sistema localizado y atendemos más de 200 industrias. Y esto es muy importante porque nosotros, desde Alemania, Casa Matriz desarrolla un producto muy fuerte, un core de negocio muy fuerte y son nuestros socios de negocio, como en este caso Consensus, quienes empiezan a ponerle los sabores de industria y llevarlos y acercarlos a ustedes con una realidad de mercado que ellos conocen, que ustedes conocen y que cada vez les permiten tener claramente muchas más industrias trabajando y esto es a nivel mundial. En Colombia tenemos más de 1.200 clientes representados claramente en ustedes a lo largo de estos 10 años. Tenemos más de 23.000 usuarios Business One, orgullosos de trabajar con Business One y de ser expertos de trabajo en una gran tecnología y estamos básicamente en toda Colombia. A niveles de municipios trabajamos con clientes en todas las geografías dentro de Colombia. Obviamente, esa transformación de solución también a qué nos ha llevado. ¿Qué es posible hacer hoy con nuestra plataforma? Primero, ser totalmente autónomos en el consumo de información y tener 100% visibilidad en tiempo real. La semana pasada hicimos una ronda, vino un ejecutivo nuestro de Europa y nos sentamos con algunos clientes y miren, increíble, aterrado de lo que nuestros clientes están haciendo con Business One también por ellos mismos. Tema de Internet de las cosas, nos sentamos con un cliente que hoy ya tiene en sus camiones de distribución dispositivos que los ha comprado en 50.000 pesos, se lo puso al camión, hizo unas pruebas con nuestra plataforma, con HANA específicamente, y hoy tiene el control de todo lo que está pasando a nivel de inventarios en sus camiones, a nivel de distribución y le permite atender demanda y atender información de cómo va su proceso en la calle, en el campo con el cliente, en tiempo real. Y lo hizo el cliente solo, sin necesidad de un producto especial, sin necesidad de comprar otra plataforma, lo hizo con Business One. O sea, la tecnología está para que ustedes hagan y deshagan e innoven todo lo que quieran con nuestra solución. Tenemos, obviamente, somos cuatro veces más precisos en términos de planeación, de producción, de ventas y de resultados. Esto nos lo da claramente nuestra capa analítica, que espero que todos ya la estén aprovechando y usando realmente cómo viene la solución y con toda la innovación que hemos puesto en ella. Capacidad de estandarizar los procesos de back office casi al 90%, 97%. Y esto es un mensaje bien grande que está dando SAP a nivel mundial. Señores, instalen, implementen la solución de Business One como viene, con las mejores prácticas, con los mejores procesos que vienen ahí. Descárguense de esa capa operativa y empiecen a trabajar alrededor de innovación, con la misma plataforma, con su aliado Consensus, en temas realmente que agreguen valor y que permitan a ustedes desarrollar unos modelos totalmente diferentes de negocio. Claramente, reducción en tiempo invertido en toma de decisiones. Lo vemos y espero que lo vean sus compañías en el día a día. Realmente sí somos una realidad en términos del acercamiento de la parte transaccional y la parte analítica y predictiva. Reducción de costos operativos. Hoy tenemos indicadores de capacidades de compañías como ustedes llegando casi que tres veces más, cuatro veces más rápido al mercado por todo el desarrollo que les permite en su proceso de negocio y lanzamientos nuevos a consumidor final por tener un proceso interno 100% estandarizado. Indicadores increíbles en términos de rentabilidad. ¿Qué logran las compañías que entran a Business One en entender cómo está su rentabilidad y en incrementar su rentabilidad a través de transformaciones y a través de implementaciones bastante increíbles que tienen sus compañías hoy y que integran todos unos procesos de negocio? Y aquí hay un punto súper importante que es un beneficio muy grande de Business One y es que hay casi que un 600% más de capacidad de compartir datos con proveedores, clientes, empleados, distribuidores y es una capacidad que tiene Business One que nuestros clientes hoy por hoy a nivel mundial de hecho no utilizan, no utilizan digamos que esas capacidades que hoy tiene como solución pero que a través de nuestros socios de negocio, aquí Consensus, logran hacer esa transformación de conectarnos con una comunidad y con un ecosistema de clientes proveedores a través de unos procesos de integración y unos procesos de innovación espectaculares como lo van a ver hoy con el portal SAP. O sea, es la forma en que un gran socio de negocios, uno de los socios de negocios más fuertes, SAP Business One en Latinoamérica y en Estados Unidos, transforma eso que está como una capacidad de solución en una realidad para compañías como ustedes y eso es lo que estamos buscando dentro de SAP que ocurra, que compañías como Consensus sean quienes los acerquen a hacer realidad todos estos indicadores y ustedes ya están trabajando de la mano del mejor afortunadamente. Obviamente, todo lo que es posible en el proceso de transformación para ser cada vez más competitivos y estos ocho puntos es lo que ustedes van a empezar a ver y lo que ya están viendo en todo lo que estamos desarrollando a nivel de producto y de roadmap de producto. Primero, vamos a hacer cada vez más cloud y cloud construidos nativamente. Ya estamos trabajando para eso. Consensus también es el canal más adelantado, pensaría en la región, para acercarlos a ese mundo cloud si su decisión es básicamente entregar toda su estrategia a un socio de negocio interesante. O sea, que ese primer punto lo damos por hecho con su socio de negocios Consensus. Diferencias obviamente en cada una de las geografías, en cómo llevar un producto localizado a cada una de nuestras geografías. También lo que vamos a ver hoy con el portal, con todos los temas de desarrollo de internet, de las cosas, es lo que queremos que pase con Business One. Un producto muy robusto, entregado para ustedes en un lenguaje sencillo y súper fácil de trabajar a través de Consensus. Modelos de innovación, claramente, modelos de innovación que nos permitan cada vez más interactuar con la propiedad intelectual de nuestros canales. Volvemos al mismo punto, cómo SAP fortalece un core y nuestros socios fortalecen todos unos servicios alrededor de este core que son al final del día lo que va a hacer que sus compañías se transformen. Movilidad, la versión nueva, lo van a ver ahorita en el showroom que tiene preparado Consensus. Movilidad es un punto súper clave. Movilidad, hacer que sus compañías no tengan que estar operando dentro de sus instalaciones. Movilidad para hacerlos eficientes en cualquier lugar del mundo. Hay historias increíbles de movilidad y de cómo empresarios y cómo compañías les ha permitido hacer negocios en cualquier parte del planeta simplemente por tener información en tiempo real en sus dispositivos móviles. Y sobre eso vamos a trabajar y van a ser de nuestras grandes innovaciones en las próximas versiones de producto. Tener toda la capa analítica también cloud disponible en cualquier momento, en cualquier tiempo real. Cada vez más no trabajando con analítica descriptiva, cuánto vendí, cómo está mi facturación hoy, cómo está mi distribución hoy, cómo están mis inventarios. Sino cada vez más vamos a tener información de carácter predictivo. Qué va a pasar, escenarios, what if, qué pasa si incrementa la demanda, qué pasa si incrementa o disminuye la demanda, qué pasa si empezamos a desabastecernos de materias primas. Todo eso, cómo me va a impactar mi cliente final y cómo voy anticipándome en unas decisiones bien importantes. Entonces, viene muy fortalecida la capa predictiva en términos de gestión de demanda, en gestión de clientes y cada vez más las propiedades que tiene nuestra tecnología, que ustedes ya todos conocen de qué hablamos. Esa capa predictiva va a ser cada día más fuerte en cada uno de los procesos de abastecimiento, de clientes y de servicio al cliente. Crecimiento en verticales, en soluciones verticales, que vuelvo y lo digo, no va a ser un crecimiento de SAP como compañía con Business One. El crecimiento de las verticales lo va a poner el sabor que le construye alrededor de un nicho de mercado nuestro socio de negocio, en este caso, Consenso. Internet de las cosas, lo que les contaba ahora de Internet de las cosas con ese cliente, se da no porque SAP sacó un producto que se llama Internet de las cosas para Business One, no. Quienes hoy de ustedes aquí sentados tienen HANA, tienen todas las librerías, todos los temas técnicos, todos los temas que les permiten hacer ese tipo de desarrollos. Entonces, muchas veces también esperamos que nos solucionen la vida. Bueno, aquí le tengo este producto que se llama Economía Digital para Empresas en Crezamiento por SAP. No existe, eso no va a existir. Ya lo tienen, para los que tienen hoy nuestra plataforma HANA, lo pueden hacer. Tenemos miles de historias en Colombia, hay un par, de pronto tres, cuatro historias, que ya están haciendo Internet de las cosas, pero a nivel mundial hay cantidades y lo tienen ya ustedes disponible. Entonces, también los invito a entender lo que está en sus compañías. Ya seguramente lo entendieron perfectamente a nivel administrativo, financiero, de inventarios, de producción. Entiéndanlo como tecnología, entiendan que ese gran oro de información, pues realmente los instrumentos que tienen para darle palita a ese gran oro, lo tienen ya ustedes a disposición. Y los que no, pues es el momento también de pensar que por muy baja inversión y por muy bajo proceso de llegar hasta ahí, lo pueden hacer y lo pueden hacer de una forma muy, muy rápida. ¿Cómo nos vemos? Ya para terminar en los próximos 20 años, nos vemos pasando de 60 mil clientes a un millón de clientes. Eso es todo un reto y es un reto que está bastante, bastante orientado a compañías que están en Latinoamérica. Claramente ahí es donde está la gran base de empresas en crecimiento. Eso es muy buena noticia para nosotros, porque en la medida en que nuestras proyecciones estén crecer a esta magnitud en esta geografía, pues ustedes van a ser realmente los clientes más escuchados, más entendidos en términos de lo que ustedes quieren en términos de roadmap de solución. Industrias, pasar, hoy tenemos 200, pasar a 400, pasar de 200, 400 industrias que hoy tenemos a 10 mil industrias. Estar presentes casi que en todas las industrias cada vez más complejas, cada vez más necesitadas de core de negocio, que optimicen realmente sus operaciones, pero que yo pueda llegar y entregar servicios de valor diferentes. Y hoy a nivel mundial somos los número cuatro, somos el cuarto ERP más vendido a nivel mundial. Claramente queremos ser el número uno y eso lo hacemos claramente en compañía de ustedes. Y en roadmap de solución, aquí algo bastante interesante y es que lo vemos orientado a ser cloud pública, 100%, tener temas de machine learning y de internet de las cosas, lo ven en el 2037. No es que esperemos, pues porque en el 2037, quién sabe dónde estemos todos los que estamos acá, no es que hasta ya vamos a poder hacerlo, es que lo que SAP está esperando es que el 90% de las compañías que estén en nuestra comunidad no estén felices haciendo contabilidad, haciendo órdenes de compra o recibiendo pedidos, no. Estén realmente aplicando algoritmos, tecnología de internet de las cosas, de machine learning, y hayan cambiado y hayan transformado 100% sus negocios. ¿Listo? Eso es lo que esperamos. Y lo que ya habíamos revisado. Están con el mejor, se los he dicho a lo largo de la presentación y lo van a ver hoy, la forma en cómo ellos están realmente adoptando el concepto de tengo un super core robusto que se llama SAP Business One, pero mi conocimiento del mercado colombiano de ustedes como clientes me ha llevado a transformar los diferentes, con un portal, con tecnologías de internet de las cosas y con toda la innovación que hoy van a ver a lo largo del día. Entonces, siéntanse respaldados en su proceso de innovación. Estamos nosotros, está Consenso, es un proceso de negocio y en el crecimiento que vamos a tener en conjunto ustedes y nosotros durante estos siguientes 5, 10, 20 años. Y eso era lo que tenían. No sé si tienen alguna pregunta de pronto en términos de SAP o lo podemos compartir ahora en el refrigerio. ¿Listo? Muchas gracias. 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 Gracias.